¡Ey niño ladrón! ¡Detente niño! ¡Niño ladrón, detente! ¡Detente niño! ¡Detente niño ladrón! ¡Niño! ¡Detente niño ladrón! ¡Niño! ¡Niño ladrón! ¡Niño! ¡Detente niño! ¡Niño ladrón, detente! ¡Niño! ¡Niño ladrón! ¿Por qué tomaste esto? Tienes que ponerlo de donde mismo lo cogiste. No debiste tomar eso, eso no te pertenece. Mira muchachos, a ti no te enseñaron, es que tú no le puedes poner la mano a lo ajeno. Eso es malo, los niños tan pequeños de que robando. Tu papá y tu mamá no te enseñaron fue los valores. Ven, pon el medicamento ahí mismo de donde lo cogiste. ¿Y qué es lo que pasa? Este niño que viene y toma el medicamento y se lo lleva. ¿Y cuánto te cuesta? Cinco dólares. ¡Pero niño! Venga, déselo. No lo vuelva a hacer hoy. Gracias, señor. Gracias, mi hijo. Ya me siento un poco mejor. Buenos días. Saludo. Hablo con el señor Ramón Jiménez. Sí, señor. Yo le hablo. He venido del banco a avisarle que usted tiene varias cuotas atrasadas. Así que si usted no va y paga en este mes, su casa le será quitada. Guau, señor. ¿Y no me podría dar más tiempo? No, señor. Usted tiene demasiado tiempo sin pagar. Guau. Entiéndame, señor. Es que la venta está muy difícil. Señor, si usted no va y paga ese dinero, su casa le será quitada. ¡No se puede dar más tiempo sin pagar la venta! ¡Arepa, arepa, arepa! ¡Arepa, arepa! ¡Arepa! ¡Arepa! ¡Arepa, arepa! ¿Quieres arepa! ¡Arepa, arepa! ¿Qué era? ¿Arepa, arepa, arepa? ¡Arepa, arepa, arepa! ¡Arepa, arepa! Joven, ¿qué era. No, no, gracias. Arepa, arepa. Arepa. Señora, ¿quiere arepa? Arepa, arepa. Arepa. Wow, Dios mío. La situación está muy difícil. No he vendido ni una arepa el día de hoy. Y si no le pago al banco, me van a quitar mi casa. Ayúdame, señor. Arepa, arepa. Arepa. Arepa, arepa. Arepa, arepa. Joven, ¿quiere arepa? Pero ven acá. ¿Ese no es el señor que me ayudó con el medicamento de mi mamá? Cuando yo estaba muy enfermo. Sí, es él. Señor, venga acá, por favor. No, no, gracias. ¿Por si acaso usted se acuerda de mí? No, joven. Mire, yo soy el niño que usted ayudó aquella vez. ¿Unos años atrás? Ah, sí. Sí, cuando mi mamá estuvo muy enferma. Venga, venga, súbese. Súbese. Guau, señor, usted no se imagina lo agradecido que yo estoy con usted. Yo sé que lo que hice no fue lo más correcto porque intenté robarme ese medicamento. Porque mi madre estaba bien enferma y necesitaba ese medicamento. Señor, hay algo que usted necesita, alguna meta que usted quiera lograr, algún objetivo. Yo quiero ayudarlo, es verdad, dígame. ¿En serio, joven? Sí, 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 no hay problema, dígame. Bueno, joven, yo tengo una deuda en el banco, pero es demasiado dinero. No se preocupe por eso, entonces vamos a llegar al banco ya mismo para resolverle eso. Guau, qué bien. Sí, vamos, no se preocupe. Señor, permítame esa identificación, por favor, para resolverle eso. Míralo, señor. Gracias. Dime un momento, entonces, para yo entrar al banco y resolverle eso, ¿bien? Ok. Señor, mire, aquí están los papeles de su casa. mire su identificación. Muchas gracias, joven. Estoy muy agradecido con usted y sobre todo con Dios. Ayudar a las demás personas es una virtud y todo lo que nosotros demos vamos a recibir. Así que debemos dar con todo nuestro corazón cuando alguien más lo necesite. Ayudar en lo que podamos y esté en nuestro alcance. No te olvides compartir este video con tus amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.